Música Bienvenidos más bien, saludos, bienvenidos a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus, edición en estos días en que celebramos efemérides nacionales, independencia y la 198 años de la independencia, 163 años de la batalla de San Jacinto, 1856. Continuamos hablando sobre estos temas ahora con el doctor Rafael Casanova, historiador. Muchas gracias. Muchas gracias Néstor y por tu invitación, la oportunidad de tocar este tema tan interesante sobre los días patrios y que son la independencia y lo que llamamos la lucha por la segunda independencia que es la guerra nacional, que está simbolizada en la batalla, simbolizada en la batalla de San Jacinto, porque la guerra nacional dura de 1855 a 1857. Sí, así es. Es decir, hay quienes establecen el 12 de septiembre, pero la lucha contra Walker comienza el 29 de junio de 1855. Esos aspectos transitorios de guerra civil que caminan paralela a la resistencia al extranjero y que luego ya se materializa a partir del pacto del 12 de septiembre. El 14 de septiembre de 1856, ¿es la primera derrota de los filibusteros en territorio nicaragüense o es la más significativa? No es la primera derrota de los filibusteros. La primera derrota se produce en Rivas el 29 de junio de 1855, que es donde Walker ya tiene su objetivo. Hay algunos criterios en torno a si Walker estaba clarísimo de las diferencias políticas y también de la parte estratégica que significa Nicaragua y Centroamérica. Ellos hablan de Centroamérica en general. Pero también hay una panorámica que ya ha trazado George Efraín Squire, el primer ministro americano que vino desde 1849 hasta 1855 y se empiezan a publicar en el 52. No es libro Nicaragua, su gente y sus paisajes, sino que son artículos que escribe él donde presenta una panorámica de la situación social y la situación política. Cuando digo situación social, Squire presenta con una mediana claridad la contradicción que existe entre descendientes de críos ricos y la población indígena y mestiza. Que en el caso de León, el gran cacique Simón Roque le dijo a ministro Squire, a una voz suya, nos levantamos contra los españoles del centro de León. Es la población indígena que está siendo despojada de sus comunidades. Entonces hay una diferencia social en ese caso, hay una contradicción social y la contradicción política que es la más conocida, que es la que se plantea como la abierta, que es la contradicción León-Granada o democrático y legitimista que serían después los liberales que son los democráticos y los legitimistas que tienen contradicciones en torno al proyecto político. Que eso no comienza en 54, en 54 estalla la guerra civil. Eso comienza tanto la contradicción social como la contradicción política se agudiza en la década de 1840, que es donde se delimitan ideológica y políticamente las dos fuerzas. Entonces, unos partidarios de la línea de Montesquieu, de Rousseau, los que le llamaban el rojismo liberal, que todavía no se llaman democráticos, y los otros que son los que hablan de la conservación social. Es decir, reformas graduales y mantener la fortaleza del Ejecutivo. Mientras que los anteriores, los liberales, que se llamaron Calandracas también, sostenían que la fortaleza debía residir en el equilibrio de poderes, pero principalmente en el poder legislativo. Y los conservadores son partidarios de extender el periodo de gobierno. Lo que efectivamente ocurre un poco más tarde con los acuerdos y los 30 años de gobierno conservador. Con un colega guatemalteco, analizando el contexto centroamericano en una visión comparativa, decíamos de que en el caso de la contradicción en Nicaragua, si hablamos del tiempo histórico, desde la perspectiva del proyecto que tenían ellos, las clases dominantes, tenían más razón los conservadores. Porque se necesitaba un Ejecutivo fuerte para ejercer el control del Estado. Porque había un desorden, la hacienda, era un proceso transitorio. En 1821 desaparece la autoridad que todos respetaban y que todos temían. Es decir, el elemento se desaparece de pronto. Y los críos no están preparados para eso, los críos ricos. Pero es que claro, a ver, 1821, 15 de septiembre de 1821, reunidos en Guatemala, se firma aquella acta que hoy es tomada como el acta de la independencia, pero que lo que manda es a preguntar en las provincias si hay o no hay acuerdo para lograrla, con la influencia de México. Ah, Iturbide está... Esta es la famosa tres garantías de Iturbide, se traduce en el acta de separación del reino de Guatemala, de separación del reino de Guatemala de España. Del gobierno de España, sí. Sí, pero no hablan de constituir un nuevo Estado. Eso se puede entender como una separación temporal. Porque hay un temor ante la llegada del poder de los liberales en España con la rebelión de Riego, que hace firmar a la corona las cortes, el resucitar las cortes, reintelar las cortes, que habían sido abolidas por ello, para volver al subditismo de 1812. Entonces, hay ese temor, es una separación temporal. Todo eso es sostenido que va hablando ya de la independencia, de que el acta como tal constitutivo de la independencia, que se hace sin los delegados nicaragüenses y sin los costarricenses, es el primero de julio de 1823, que después se materializa ya en octubre. Sí. Pero aún así... Pero digo, es decir, ese es un periodo, y lo dice muy bien en el acta de los nublados, es un periodo bien nublado. Así se llama por eso. Es decir, es un periodo neblinoso en cuanto a dónde está el poder y quién está teniendo el poder, y para dónde va esto. Sí. Porque para empezar, esto no era un Estado. No era un Estado. Centroamérica no tenía ninguno de los países o de las provincias en ese momento constituida Estado. No hay un Estado. Ni siquiera como Centroamérica. Y no hay una economía dominante. No es una guerra de liberación como en el caso de Sudamérica, donde Bolívar y San Martín son líderes. Pero es que aquí ni siquiera hubo guerra. No hubo guerra. Entonces, ni tampoco hay un liderazgo político de un criollismo fuerte que esté cuestionando al poder español. Porque al final de cuentas, quienes deciden independizarse son los españoles que están en poder en la Capitanía General de Guatemala. Y aliados con la clase criorica de Guatemala. Sí. Son los intereses principalmente de la ciudad de Guatemala. Entonces, por eso es que dice que lo que se recomienda es que queden las mismas autoridades en alguna de las provincias, en el caso de Nicaragua, en tanto no se aclaren los nublados del día. Y lo otro, proclamar la independencia antes que la proclame el mismo pueblo. Tiene un temor el movimiento popular que hay en México. En México surge el movimiento independentista a partir de un movimiento dirigido por la clase media popular, progresista, republicana. Y tú olvides, la plantea antes de que este movimiento coja cuerpo en la coyuntura que está habiendo en España. Entonces, en Centroamérica pasa lo mismo. Y Centroamérica pierde Chiapas desde entonces. Porque Chiapas seguía el plan de Iguala. Pero claro, entonces, ¿a qué voy? 1821, 24 años más, a ver, 34 años más tarde, 1855. 55. Ah, esto todavía está crudo. Es un estado transitorio. Sí. Volvemos nuevamente a la perspectiva social. Apenas Fruto Chamorro acaba de declararse primer presidente luego de ser el último jefe de Estado. El último jefe de Estado. Prácticamente hay una cuestión que pesa bastante. Es decir, ¿por qué decía yo el 40? En el 40 hay una configuración ya de, ya se viene configurando en el elemento ideológico y político. Por ejemplo, los granadinos adoptan simpatías por la fisiocracia, perdón, Ancillón. Bueno, Kessnay es el referente. Dicen, bueno, el Estado tiene que tener una clase propietaria, una clase trabajadora, que en este caso son los campesinos. Pero, en este caso, los, tal vez los, ¿cómo se llama?, los liberales, que ya viajaron a Europa, Francisco Castellón, Francisco Baca, Máximo Jerez, que empiezan a estudiar y forman el Club Mazónico de León, ¿sí? Donde empiezan a estudiar ya la obra de la ilustración con más sistematización. Y de ahí sale su proyecto político. Y también los críos ricos de Granada estudian la ilustración, pero se identifican con la fisiocracia, con la modernización agrícola, llamémosle, con la liberalización de la economía. Están de acuerdo con la libertad de comercio, pero gradual, no romper con la iglesia. Mientras que los liberales están hablando del Estado laico, del fortalecimiento legislativo. Pero eso tiene, en ese momento tiene su sentido, ¿no?, por cuanto la iglesia en ese momento representa la corona española. Aún, la corona española y el sector granadino tiene como referente los valores hispánicos. Y los criollos leoneses tienen como referente la revolución francesa y norteamericana. De ahí que no es casual que dentro de los partidarios de Walker sean los democráticos liberales como el padre Vigil, que creían que la inmigración extranjera es la que traía progreso, el progreso venía de afuera. O sea, que no parten de un elemento irracional, sino de una racionalidad. Porque en esta perspectiva la historia social respeta lo que piensa las clases populares, las clases dominantes, las élites. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los que le terminan escribiendo. La terminan escribiendo, los de abajo. Entonces tienen los de abajo que escribirle e interpretarla también. Bien, la racionalidad de Don Adolfo Díaz y el presidente Moncada, Chema Moncada, José María Moncada, es que tenemos que colocarnos debajo de Estados Unidos. Y esa racionalidad continúa todavía hasta los tiempos actuales. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente en Nicaragua, sino en el continente americano como tal. Continente americano. Vemos el caso de Bolsonaro. La racionalidad de él llega ahí. Y su visión. Y el que no está de acuerdo con ello, volvemos nuevamente, que también en el siglo XIX se pensaba de esa manera. El padre Vigil, por ejemplo, y don Rosa Pérez, que hablaba hasta cuatro idiomas, o el traductor de, en este caso, de la Guerra Nacional, eran ideólogos. Concebían de que una inmigración extranjera es la que podía llevar al desarrollo. Y los conservadores eran como más cautelosos con eso. O sea, lo que le llaman después de... Porque esos nombres se los ponen inmediatamente. Legitimistas y democráticos. ¿Cuál es el problema del 44? ¿Por qué se unen? Porque ahí no se unen contra Walker, como en el 12 de septiembre. Se unen contra las clases populares. Porque del calandraquismo liberal se desprende un calandraquismo popular. Encabezado por José María Valle, el Chelón. Bernabéz Omosa Martínez, ¿verdad? Con natividad Gallardo. Juan Cisneros, Francisco Sánchez. Toda una serie rebelde que son populares y que no aparecen en la historia. Muy recientemente hice una alusión al trabajo que hice yo, de investigación de muchos años, el doctor Romero Vargas. Pero que es importante entender eso. Que hay una parte, una etapa de la guerra, que los indígenas no ven como enemigos a Walker. Su enemigo es el criollo. Pero ¿qué pasa? Es que el criollo de Granada aprovecha esta animosidad para echarlos a pelear con los criollos de León. El criollo de León aprovecha esa animosidad para local, la otra etapa local, para echarlos a pelear con el granadino. Entonces, los calandracas populares estaban en los barrios de Granada. Contra los timbucos de Granada. Pero también los calandracas populares en León estaban contra los calandracas de la élite leonesa. Y no es casual de que Mariano Mendes haga alianza con Walker en los primeros tiempos. Y que Juan Gaitán, calandraca del Departamento Oriental de Masaya, haga movimientos a favor de Walker. Y que la población indígena, en el que están los documentos, le escriba a Walker cuando es presidente, para que le resuelva problemas que tienen con la administración anterior, que es la de Don Fruto y que es la de, ¿cómo se llama el anterior? De las dos administraciones anteriores. Porque están siendo vejados. Ellos producían tabaco. Ellos eran la venta de las cigarreras y el estanco del tabaco les afecta. Ellos tienen una forma de propiedad que es comunal y digital. Y el trabajo forzoso les afecta. Porque en tiempos de España no había problema. Era una obligación desde el siglo XVI. Pero cuando se ve España, los gobiernos transitorios de la anarquía recurren a leyes forzosas contra la población indígena y mestizas pobres. Entonces, por ahí hay un problema ahí con respecto al mulataje y todo eso. Es mínimo. Entonces, pero en este caso, porque aquí casi no hubo esclavitud. La esclavitud fue más doméstica. La fuerza productiva fundamental era la población indígena. Y como continuidad, los plebios urbanos, que eran los mestizos pobres. Pero en este caso, yo te digo esto porque se habla de la guerra como un problema político. No, también fue un problema social. Ok. Vamos, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova. San Jacinto, nosotros recordamos San Jacinto porque San Jacinto es el lugar mítico, digamos, de la batalla ganada a los filibusteros. Además, el heroísmo de Andrés Castro, lo muy poco recordado y hasta hace poco mencionado, los flecheros de Matagalpa, los indios flecheros de Matagalpa que llegan a reforzar. Es decir, marca todo eso. Pero todo esto está englobado en la guerra nacional. La guerra nacional, conversando con Armando Zambrana, él es de la opinión que marca para Nicaragua el primer proyecto de nación. Es decir, finalmente se habla de Nicaragua como patria, marca el sentido de patria. Yo creo que es empujado. La situación misma empuja. Y lo que se desarrolla es una guerra de liberación nacional que no se da contra España. Pero, en lo que no estaría de acuerdo con Armando, mi saludo para él, verdad, es que en 1845 se elabora el primer proyecto nacional que es cuando la facción granadina, ya están las diferencias que habíamos hablado, sale fortalecida después de la guerra de Malespin y la facción leonesa, liberal, sale desgastada de la guerra, pues, además de derrotada. Y se establece, se laminan, por ejemplo, aspectos que provenían ya de la colonia, como la intendencia. Ya se hacen los ministerios. Se crean los tres ministerios básicos. Entre ellos, el ministerio de Hacienda. Se establece un sistema de Hacienda que ese funcionamiento es el que provoca más rebeliones de carácter popular. Pero, Walker, la intervención de Walker, o la guerra civil del 54, interrumpe el proyecto que tiene, que le está dando continuidad a un fruto chamorro. Que es fortalecer, definirla que un Estado plantea la creación de la república en 1854. Pero, el problema está que ahí es donde, tal vez, coincidiríamos en donde no hay legitimidad. Hay un sector de la población que lo rechaza y surge la rebelión de los que entonces enalbolaban la divisa roa de la democracia, pues. Que es donde Máximo Jerez y Francisco Castellón, como máximo dirigente en ese momento, levantan la bandera de la rebelión en 1854. Y esto tiene como resultado la intervención de Walker. Hay hechos que acontecen, digamos, que como es, nadie se imaginó que los legitimistas iban a resistir el sitio de su capital en Granada, tras la derrota del Pozo. Pero tampoco los democráticos se dan cuenta que ese largo sitio los desgasta políticamente. Aún con la muerte de Pluto Chamorro, el caudillo, los legitimistas logran fortalecerse. Los democráticos se dan cuenta que tienen que recurrir a algo que no era nuevo. Se contrataban militares nuevos. El mismo Muñoz, aunque tenía raíces en Nicaragua, fue contratado. Trinidad Muñoz, ¿verdad? Que fue uno de los caudillos de la ECA del 40. Era un militar profesional. Pero ellos recurren a traer una fuerza mercenaria, pues ya considerable. Hubo intentos de otra fuerza filibustera, aprovechando de tomarse el San Juan del Norte, etc. Pero ellos formalizan la contrata de Walker a través del pacto Byron-Cole, Francisco Castellón, en diciembre de 1854. Pero Walker está detrás del movimiento de Cole, por una razón legal. Walker era abogado. Sabía que no podía violar las leyes norteamericanas. Incluso el Vesta, cuando se vienen en junio para acá, se apoderan del Vesta y vienen como prófugos, violando leyes del puerto de San Francisco y leyes norteamericanas. Pero bien, en este caso, la guerra nacional provoca un movimiento en todo el territorio que permite, y además es un objetivo común, excursar a un extranjero. Y está el peso de las tropas centroamericanas. Que eso es una de las cuestiones que obliga a sentarse a los nicaragüenses. Entonces, porque había reticencia, hubo intentos, varios intentos, hubo una iniciativa del Trinidad Cabañas cuando era presidente de Honduras, hubo iniciativa de los salvadoreños, y hubo iniciativa de otros políticos para que hubiera un acuerdo y no, legitimidad o muerte, se llamó a Rú. Y después, legitimidad o muerte. Y los otros que tampoco querían ceder, ¿verdad? Entonces, el equilibrio tratan de romperlo con la contrata de Walker. ¿Por qué? Se partía de que esta fuerza mercenaria tenía más experiencia militar y mejor armamento. Pero Walker tiene su propio objetivo. Ahora, cuando me hablabas de victoria, la derrota de junio, Walker obtiene dos victorias. Lo que pasa es que no se menciona, ¿verdad? El 3 de septiembre, él logra ocupar, derrotar a Guardiola, que era un militar profesional, lo que conducía dentro de la mano, en la Virgen, y esa victoria le permite obtener otra victoria en octubre, que es ocupar Granada. Que es en el 55 todavía. Sí, 55. 55, porque después de San Jacinto, lo que vienen son derrotas continuas. Muy pocas batallas en las que logran imponérselo los filibusteros. Pero costos muy elevados, muy elevados. Por ejemplo, la victoria que se atribuye en los dos, en abril de 1856, en Riva, el objetivo de José Joaquimora es pasar hasta Granada y derrotar a los filibusteros, porque el ejército que trae es grande. Recordemos que los ticos no tienen experiencia militar, pero eran el ejército mejor armado de Centroamérica. Y estaban armados por los ingleses. Eran los únicos que tenían armamento que se parecía al de los filibusteros. Pero bueno, del hombre no depende el arma, ¿verdad? Porque cuando se habló del 58, la amenaza de guerra a Nicaragua, ellos fueron los que pidieron la paz. Pero desafortunadamente nuestros políticos han sido pésimos. Le entregamos Guanacaste, ¿verdad? Hoy por en abril, en ese abril, 56, es la batalla más grande. Porque no es el caso de la batalla de Rivas, que está circunscrita a una parte de la ciudad. Alrededor de la casa de Máximo Espinosa y Santa Úrcel y el Tolondrón. Y ahí está el... ¿Ese es cuando queman la casona? En la casa de Máximo Espinosa. En el caso de la batalla, prácticamente son varias casas de la plaza, la parte del centro, y abarca casi toda la ciudad. Y entonces le pegan juego, termina con el mesón de guerra, que ahí es donde... El mesón, no es la casona. Ese mesón era un mesón, pues, de una enorme edificación, que era de don Francisco Guerra, porque le hacían el mesón de guerra. Entonces, ahí se acuarteló una de las casas donde se acuartelaron los filibusteros. Y que, según la historia, ¿verdad?, fue Juan Santa María. Pero según la tradición oral de Rivas, no rescatada, y rescatada solamente por personas como Isidro Urtecho, ¿verdad?, y otros personajes locales, ¿verdad?, y ya rescatada por los costarricenses que lo ponen como ayudante de Juan Santa María, Pedro Joaquín Rosales de San Isidro Apataco. Porque para los ticos fue un problema darse cuenta que ellos dan por muerto a Juan Santa María y el único soldado que participó en esa campaña, Juan Santa María, apareció muerto de cólera en Liberia. Así que no le pegó juego a ningún mesón. En su momento, cuando se proclamó eso, ya habían pasado algunos años y fue una versión oral de los veteranos, ¿verdad? Pero recordemos que hasta nuestro poeta y cine poeta, Rubén Darío, le declaró un poema. Entonces, ¿por qué? Bueno, toda nación sur-emergente busca un panteón heroico. Y el panteón heroico viene a ser un soldado anónimo, cuyas dudas, pues, existen en el campo de los especialistas. Es decir, cuando no existe la historia, el mito viene de la historia. Y está, en Nicaragua está demostrado en hechos recientes, pues. Entonces, ¿qué pasa? De que esa batalla es la más grande, de la primera de grandes dimensiones, donde unos 5.000 costarricenses, 4.000, número de 4.000, son sorprendidos por una fuerza élite de 600 o 800 filibusteros, pero que han bien armado. Pero estos, si bien no logran ocupar la plaza de Rivas, logran paralizar la ofensiva de Mora. Mora tiene que volverse ya. O sea, no es Santa Rosa donde, porque Walker invade Costa Rica y son derrotados en Santa Rosa. Pero, en este caso, esa acción de Walker, muy rápida, le ocasiona cualquier cantidad de baja, no logra ocupar en la ciudad, lo ocupa y se ve obligada de desocuparla. Quedan dueños de la plaza de Los Ticos, pero no están en condiciones de avanzar. Pero ahí vienen los ejércitos de Belloso, es decir, los salvadoreños y los guatemaltecos y hondureños, ¿verdad? Ya vienen por la parte norte y también utilizando su influencia política para que las dos facciones que están enfrentándose lleguen a un acuerdo, porque también ya hay una propaganda de Walker que dice cinco o nada. High or none. Que son las cinco repúblicas. Las cinco repúblicas. Sí. Y está claro. Y ahí es donde entradía, pues, en una especie de análisis de la guerra ya en mayores dimensiones. La batalla de San Jacinto es un eslabón de una cadena de victoria, pero porque es simbólica. Son apenas 160 hombres nicaragüenses, ¿verdad? Los flecheros, con todo el respeto que tengo, tengo mucho escepticismo, porque no aparece en el parte ningún filibustero atravesado por flechas. Y los flecheros de Matagalpa eran buenos a las flechas. Y no aparece en el parte ni un filibustero atravesado por flechas, ¿verdad? Y por otras razones, porque no quiero ahondar, ¿verdad? Es un emergimiento de una condición local y felicito a Eddie Kill por hacer eso, pero como prueba científica que encontraron enterrados a gente que se alargaba el cráneo, eso era en el siglo XVI, y que yo sepa los indios Matagalpa se alargaban el cráneo. Sí llegaron y estuvieron en San Jacinto, según están las versiones documentales, que arreglaron los parapetos, pero que combatieron en San Jacinto, esa es otra cosa. ¿Por qué no rescatar a todos los indígenas que combatieron contra Bocra, a todos los flecheros a nivel nacional? Esa sería mi opinión, los de Diriega en Masaya, los de Monimbó en Masaya, los de Domingo y Guillén en Masaya, comunidades indígenas que pelearon con lanzas y con flechas contra un ejército filibustero. Ya no era de 300 filibusteros, eran 1.200 filibusteros bien armados. ¿Cuántos filibusteros llegaron a estar en Nicaragua? Se calcula en unos 3.000. Las tropas de Walker. Enormes, un ejército enorme, de Walker. Para que las pérdidas tenían bastante refuerzo. Ahora, son bien armados. Son bien armados, armamento más moderno. Sí. Hay un armamento, una arma que no se ha discutido mucho, era el fusil, que era de retrocarga y mayor alcance. Eran ya los Minier, eran la Char y la Mississippi, que eran de retrocarga. Es decir, que un disparo de un nicaragüense le respondían, le podía el tipo responderle con fe, porque eran de retrocarga. Mientras que el otro era de avancarga. Eran los fusiles de chispa, que eran de parte ya del siglo XVIII y inicios del siglo XX. Pero también los filibusteros tenían otra arma que les había dado mucha efectividad en la guerra contra México, que era el revólver, el cilindro. Que podían, en un ataque de cerca, eso siempre ocasionó gran cantidad de balas. Cinco balas tenían, ¿no? Seis balas. Seis balas de revólver. Seis balas. Es decir, como un revólver actual, pues, que era igual de seis balas, ¿no? Sí, salvo que era de la, como se llama, era un fulminante y una bala, pues. Ya después de que se inventó la cápsula. Pero un tipo montado en un caballo, en una distancia así, le tiraba a alguien que venía a atacarlo con una lanza, ¿verdad? Sí. Entonces, eso incluso diría yo que le dio la razón a Escuaya. Que las tropas nicaragüenses peleaban con estoicismo asiático. Es decir, suicida. Y mucho cuidado cuando un ejército convencional de Europa u otro país, incluido Norteamérica, venga a invadir esta tierra o pelee contra ellos. Caminan largas distancias solamente con una ración de totoposte con queso y basta que aparezca un arroyo, un río, un híbrido de cacao con maítice, entonces, que es el pinolillo, ¿verdad? Con eso caminan largas distancias y combaten con estoicismo asiático, ¿verdad? Eso releva el valor de los nicaragüenses, ¿verdad? Pero estaban bien armados. Entonces, ¿qué dices? La batalla de San Jacinto es de 160 hombres contra 360 filibusteros. Otros dicen 300. Otros hablan de 120, 180 filibusteros. Pero, lo importante es que solo logran ser derrotados. Yo diría de que a veces, cuando leo las distintas versiones sobre la batalla misma de San Jacinto, hay personas que quedan relegadas. Y hay cosas que, bueno, la pedrada que pasó y que pasó en el parterio es la de Andrés Castro. Pero dice Abelardo Eva, Alejandro Eva, nos defendíamos a pedradas. ¿Por qué? La piedra era un arma. A 10 metros, y en ese tiempo que cazaban con piedra, era un tiro seguro. Y lo otro es, hay personajes ahí, por ejemplo, el oficial Ignacio Jarquín, que mueren todos los del... Mueven y que eran mal heridos. Todo el ala derecha, el ala izquierda, perdón. Todo queda barrido por los filibusteros, porque después se juntan. Comienza a las 7 de la mañana. Primero atacan los tres. Las tres alas, las tres alas. Una va por Milligan, la otra por Onil, la otra por Marza. Byron Cole supongo que está atrás, ¿verdad? Porque él no era militar. Él era un periodista. Pero son rechazados tres veces y las tres veces atacan. Pero luego se juntan y atacan. Y se gana la batalla, eso hay que decirlo, por casualidad. Con el ruido que hacen los caballos. Ahora los caballos me llaman la atención que se espantan hasta ese momento. Me da la impresión, ahí creería, de que fue el famoso... O lo que le decían la loca, ¿verdad? Que era campisto, que fue el que las arrió. Sí. Para causar eso, ¿verdad? Sí, porque todo el tiempo yo lo que he tenido entendido es que se abren los corrales para permitir que puedan salir los caballos. Y ese ruido de casco de caballo es interpretado como la llegada de refuerzo. Si llegó a las 7, si a las 7 comenzó, esos caballos tienen que haber estado retirados. Entonces, y los otros son los 17 hombres que van con Liberato Cisne, con Bartolo Sandoval, con Alegría, ¿verdad? Van en un total de 20 hombres que hacen una carga de bayoneta. No está recogido esos 20. Y que los atacan por la retaguardia. Y que se combina con el ruido. Entonces se gana por una casualidad. Porque quizás, si no han visto la retaguardia, tienen suficientes recursos, son mayoritarios, ordenan pues, porque los que tenían experiencia eran agentes como Wanky. Una alineación y haganle frente a la bayoneta respecto a la sorpresa. Pero es decir, a ver, casualidad o no, me parece a mí que hay cierta animosidad ya entre los filibusteros en cuanto a la resistencia que presentan los nicaragüenses o en cuanto al combate que presentan los nicaragüenses. De manera que en San Jacinto, porque vamos a tocar eso después de la pausa, qué es lo que van buscando los filibusteros en San Jacinto y por qué San Jacinto es un punto estratégico que hay que tomar o defender, pues, dependiendo de dónde se mira. Sí, pero ¿abastecer qué? Es decir, de eso hablamos en breve. Pero me parece a mí que, es decir, marca como un punto en el que se tuerce el resultado o la presencia de los filibusteros en Nicaragua. Es que no sé, yo ahí yo difiero de que se tuerce. Ok, hablamos de eso después de una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova. Ok, no marca un pico. Un parteaguas. Un parteaguas en la lucha contra el filibusterismo. Hay que tomar en cuenta de que, sobre todo, es un impacto psicológico. ¿Por qué razón? Bueno, muere Bayron Collio. Sí. Ante la trata. Una fuerza menor y menor arma. Y mucho menos equipada, armada, habituallada. Derrota un doble de filibusteros. Hay ha sido por casualidad. Suceden las casualidades también. Sí. Hay otro hecho que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? De que es sin auxiliares. Los legitimistas han estado peleando contra los filibusteros con auxiliares hondureños. Que vinieron del Partido Legitimista de Honduras, el conservador de Honduras, Cabeza Guardiola, por ejemplo. Los ticos pelean con auxiliares mismos de sectores filibusteros, por ejemplo. Y lo otro es de que se da en el momento, que se da después del 12 de septiembre, que se ha firmado el Pacto de Unidad. Pero Walker está fuerte. Tiene el control de la vía, el tránsito. Y ahí, bueno, él mismo hace una descripción. En su guerra de Nicaragua, cada comandante y hombre que tiene en Tipitapa, Masaya, Rivas, Granada. Es decir, la mitad, ya vemos lo que llamamos territorio bajo control de Nicaragua. San Carlos y San Juan del Norte, San Juan del Sur, la vía, el tránsito completa. Que le están entrando refuerzos constantemente. De ahí que se debe también... ¿Esos que son refuerzos de Costa Rica? No, refuerzos que llegan de los Estados Unidos. Ah, ok. Los ticos se retiraron y se llevaron la epidemia del cólera para allá, ¿verdad? Sí. Bastante duro para ellos. No están repuestos después de esta batalla. Ellos empiezan, los ticos empiezan a actuar hasta en diciembre de 1856, en lo que se puede llamar la batalla por el río San Juan. Que logran contener, en este caso, en el laxo ese, entre diciembre, por lo menos 700 hombres de Walker quedan empantanados ahí. Y son reembarcados cerca de 500 hombres. Y las deserciones. Es decir, un contingente considerable. Pero también, después de San Jacinto, que en San Jacinto se reconoce la victoria, ya de la unión, y que hay legitimistas, como el mismo José Dolores Estrada, que no aceptan la unidad. Tienen que ser convencidos por otros políticos ya muy conocidos, más moderados. Don Benito Rosales, ¿verdad? Don Rosalillo Cortés. Los convencen de que es necesaria la unidad, ¿verdad? Y entran en Masaya, ya digamos prácticamente desocupada por los filibusteros. Es decir, el general Instos, de los filibusteros, de los filibusteros, abandona. Abandona en Tipitapi y Masaya y se concentran en Granada y en la línea del tránsito. En este lazo, Walker acumula, digamos, su mejor, en Granada él cuenta, en la plaza de Granada, cuenta con unos 1.200 hombres, de 1.200 y 1.500, y selecciona. Por la regular descripción de Walker, él siempre pone menos. ¿Por qué? Porque quiere, por ejemplo, él dice que la fuerza que atacó en San Jacinto fueron 120. O sea, lo reduce para demostrar de que son menos norteamericanos derrotando a los, o peleando contra, o sea, como que la gloria es más alta si hay menos cantidad de hombres peleando con la mayor cantidad de otros. Entonces, ellos atacan Masaya. ¿Por qué Masaya es importante? El 12 y 13 de octubre, porque es la victoria de Walker sobre Masaya, que casi la logra, hay una dura resistencia de los ejércitos centroamericanos, que ese es otro aspecto también que hay que relevar. Aquí hubo tropas indígenas, mestizas centroamericanas peleando, guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas. Sí, por eso el nombre de guerra nacional. Guerra nacional, porque el sentido de nación, todavía existe el concepto de que somos estados, parte de la nación centroamericana. Se llama guerra nacional por eso. El presidente resiste y Walker logra tomar posiciones y va en ventaja, pero cuando viene en el refuerzo, el general Víctor Zavala, guatemalteco, y el coronel José Dolores Estrada, que están con él, van a tomar posesiones por el sector de Nindirí, se equivocan en el camino, dicen unos equivocación, o otro, una sorpresa, atacan Granada, que está resguardada por unos 300 o 400 filibusteros, y es una fuerza considerable. Sucede que al sorprender a los filibusteros, llega un correo a Walker, cuando está avanzando sobre Granada, donde quien está dirigiendo la resistencia es el general Paredes, Mariano Paredes salvadoreño. Ya está belloso y ya hay un contingente de tropas hondureñas. El contingente mayor era el de los guatemaltecos en ese momento, luego se superó 500, 800 salvadoreños, y los nicaragüenses tienen 500. Entonces son fuerzas. Walker, ¿cómo lo compensa? Tiene a Nesmer. Nesmer no es Bayron Cole, es un experto militar, con experiencia militar. Lleva un cuerpo de oficiales con experiencia, y hay una resistencia dura. Queman casas en Masaya, casi parte como un tercio, una cuarta parte de la ciudad de Masaya es quemada. Y participa la población indígena en esa lucha. Como también participó posteriormente la población de los flecheros de Ometepe. Pero no hay un Ediquil viviendo ahí, ¿verdad? Hay un desinterés y hay un poco interés por investigar realmente la participación popular. Entonces, ¿qué sucede? Que Walker, cuando se da cuenta que están atacando Granada, abandona el sitio y se dirige a Granada. Logra sorprender a los nicaragüenses, ¿verdad? No esperan que Walker se regrese, pero le arrebatan la iniciativa estratégica. Porque si él logra derrotar a las tropas centroamericanas ahí, la regresa León, se vuelve contra los ticos que están debilitados, y se acabó. Por lo menos la mitad del territorio hubiera quedado en manos de Walker, hubiera continuado los refuerzos fluyendo, y un Texas. ¿Hasta dónde llegó a tener tropas Walker? ¿Llegó a ocupar parte, por ejemplo, de la costa atlántica? La costa atlántica, recordemos que está en... Es decir, además de Río San Juan, pues... No, la costa atlántica está en manos de los ingleses, recordemos. Casualmente, son los ingleses quienes arman a los costarricenses, porque ellos tienen una alianza directa con los costarricenses contra Nicaragua. Y los ticos están interviniéndonos por gusto, ellos tienen fuertes intereses para legalizar la ocupación del Guanacaste y también acercarse a como sea el San Juan. Que se los presta después de la guerra de Máximo Jerez, ¿verdad? Que el Guanacaste y Nicoya se pierden años más tarde en una operación muy rara. Sí. Porque fue una guerra que Nicaragua, o donde Costa Rica pidió... Premio. Pidió premio sin haberla ganado. Sin haberla ganado. Y demostraron que eso que dijo, en el discurso que lanzó Juan Rafael Mora, es pura demagogia. Bueno, no vamos a lidiar por un pedazo de tierra. Y se quedaron con 13.000 kilómetros cuadrados de tierra nicaragüense. Pero bueno. Entonces, volvamos al caso de la guerra. Pues entonces sucede que eso hace que Bócar se atrinchere en Granada nuevamente. Entonces, prácticamente el control de la vía del tránsito y luego lanza otra ofensiva en noviembre. Con más tropas que le están llevando fluidamente. Yo estoy hablando de 700 que llegaron por acá. Porque cuando él logra, en la derrota de Guardiola, de Guardiola le regalaron 35. Pero cuando se empieza a publicitar en Estados Unidos, que él le envía a uno de sus lugartenientes a que publicite, le empiezan a llegar refuerzos por el San Juan, que es ese principalmente y por el lado de California. Porque por el lado del San Juan era muy importante, porque en este lado es donde están ubicados los estados del sur, esclavistas. Que son los que están patrocinando su aventura. Sí. O entran. Entonces, ahí por lo menos donde se ha calculado exactamente, por ahí le llegan como 2.000 hombres. Tal vez unos 500 o 400. Hay que, había que hacer un estudio realmente, de cuántos le llegaron por el Atlántico, por el Pacífico. Pero por el Atlántico no tenía más fluidos. Por eso es que él logra controlar la vía a partir de que se asocia con Garrison y Morgan, quienes le dan un golpe de estado a Vanderbilt. Entonces, por eso no es casual que haya quienes digan de que la guerra por la parte sur de Costa Rica, involucrada a Vanderbilt, que quiere recuperar el control de la compañía asesoría del tránsito. A Inglaterra, que no quiere que un estadounidense controle el territorio de Nicaragua. Ellos tienen fuertes intereses. Tienen controlada ya la Mosquitia, que es la costa atlántica, que la llamamos nosotros, y quieren controlar la vía del canal. Entonces, hay una alianza de Vanderbilt, Gran Bretaña y Costa Rica, contra Walker. Y Costa Rica tiene sus propios intereses, de los cuales hablamos. Ahí todos están jugando a sus propios intereses, que no son necesariamente los intereses de Walker. Son cada uno con sus propios intereses, ocupando a Walker para lograr sus propios intereses. Sí. Tras la derrota, la ocupación de Walker, el 55 retrocedo porque es muy importante, los legitimistas proclaman algo muy importante que coincide con los estados centroamericanos. Son estados, prácticamente, protonacionales, que tienen mucho más desarrollo, en el caso de Costa Rica y Guatemala, pero en Honduras, en Honduras, Salvador, Nicaragua, están fortaleciéndose. Entonces, estos intereses que tienen las élites, los grupos de terratenientes, hacendados que controlan el poder político, se ven amenazados por Walker. De ahí que la primer proclama patriótica, nicaragüense, que la lanza Pedro Joaquín, llamó Ralfaro, en octubre, cuando se niega a pactar con Walker, porque Corral, una fracción de los legitimistas, pacta con Walker. Pero creyendo que con eso va a derrotar a los legitimistas. Pero dice, en defensa de nuestra propiedad, estoy parafraseando, de nuestra religión, de nuestra propiedad, y de nuestra nación. Eso coincide con la declaración que hacen los centroamericanos en un momento de que casi se rompe la unidad, porque la incidencia que tienen, o sea, la diferencia que tienen entre salvadoreños y guatemaltecos, y salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, contra Costa Rica, que quieren jugar un rol demasiado relevante, por el peso que ellos tienen sobre los intereses. Ok. Vamos, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, estamos conversando con el historiador Rafael Casanova Fuertes. Ok. ¿Qué sucede después de San Jacinto? ¿Qué es lo que hay? Si como ubicamos a San Jacinto, como ese elemento, como que sienta la base, una situación diferente, y hay batallas que te decía que son más decisivas. Esa que te mencionaba, que se da entre 12 y 13 de octubre, es decisiva, se ha ganado Walker, otra fuera de la historia. La historia fuera de otra, pero la ganaron los centroamericanos. Pero Walker se prepara, se atrinchera nuevamente, y lanza otra ofensiva en noviembre, un mes después exactamente de, es decir, comienza el 13, 14, después de Granada, y se prolonga hasta el 19, 19, ahí prácticamente de igual manera, concentra los refuerzos que recibe, que vienen todavía por la vía del tránsito, deja bien resguardada Granada, y la otra área bajo su control, evacúa heridos a Umetepe con una guarnición, y se lanza nuevamente contra Masaya, con una fuerza mucho mayor, pero ahí fue, ahí no hubo práctica, fue una copa, él se aseguró de quedar, dejar bien resguardada Granada. Él habla de nuevamente 600 hombres, y de igual manera en el otro, habla que le inicia con 500 hombres, y en realidad, digamos, la contabilidad que hacen los centros americanos, se habla de 800 hombres, de 800 a 1000 hombres atacan Masaya, en este caso, se habla de 800 a 1200 hombres, en el segundo ataque, en la segunda oleada, en la cual lleva, porque también además de eso, no solamente le llega por la vía del tránsito, hombres, sino que le llega armamento, estamos hablando que le llega 500 fusiles miniers, fusiles modernos, tantas carabinas, tantos cañones, lo otro está, que estos especialistas militares, tenían capacidad para reparar, y también para adaptar el minier, recomponerlo, o sea que, ya hay un cuerpo de armeros, en el ejército de Bócar, con experiencia militar, que los envían los esclavistas de sur, o sus propagandistas, esto es muy importante, entonces, con estos efectivos, él lanza un nuevo ataque, en este ataque, el que dura, este dura, a ver, 18, dura 5 días, y es centroamericano, ahí hay una concentración mucho mayor, ya de centroamericanos, se calcula de unos 3 mil centroamericanos, por supuesto que, Walker tiene el factor sorpresa, pero se le planta nuevamente, ahí también participa José Dolores Estrada, participa Zavala nuevamente, Paredes, participa en un refuerzo que tiene de cubanos, Walker, que son cubanos anexionistas, encabezados por Domingo Goldcuría, que tienen experiencia militar, porque han participado, en los intentos de Narciso López, contra Cuba, que también un movimiento anexionista, Narciso López, el Walker cubano, y Goldcuría, viene siendo como algo, como cole, ¿verdad? Que querían anexar Cuba, a los estados esclavistas del sur, entonces, en este caso son derrotados, pero hay una, se retrocede a Granada, entonces comienza, una batalla de largas proporciones, que es la primera, diría yo, de diez, diecinueve días, con sus diecinueve noches, que es la batalla de Granada, que los filibusteros, terminan incendiándolo, ellos tienen un experto militar, en incendio, pero hay un factor, que según algunos, especialistas en el tema, afectó a Walker, uno, la valentía de los centroamericanos, ¿verdad? Que ellos desestimaron, ellos desestimaron siempre, pues recordemos, la superioridad racial, ¿verdad? Tenía que ver con la superioridad, también militar, pero, en este caso, en la medida que pegaban fuego, había lugares que estaban, de las casonas, estaban llenas de, las bodegas tenían vino, tenían licores finos, y las tropas, de Walker, tanto los norteamericanos, como los auxiliares, se emborrachaban, ¿eh? y entonces vinieron pegándole fuego, poco a poco, hasta que, prácticamente, se ejecuta totalmente esto, en, en el mes de, en el mes de febrero, en el mes de diciembre, ¿verdad? En donde, está el famoso rótulo, aquí fue Granada, ¿verdad? Ahí mueren, te producen muchas muertes, también por el cólera, son miles de hombres, ahí muere, el general Paredes, resultado del cólera, ¿verdad? Paredes, es un general, este, guatemalteco, ¿verdad? Tenía como segundo a Zavala, entonces, ahí se preparan ya las condiciones, para atacar Rivas, en lo que sería, bueno, en diciembre, se empieza a desarrollar, la batalla del San Juan, o el control del río San Juan, y los Ticos, con la ayuda de Spencer, un marino contratado por, experto, contratado por, conocía bien la vía del tránsito, y, el contingente, de unos 3 mil costarricenses, se enfrentan como, en distintos momentos, a unos 700 filibusteros, entonces, logran bloquear la vía, no le llegan más refuerzos a Walker, entonces, ahí, comienza el principio del fin de Walker, ¿eh? Pero, pero, a ver, estando tan bien equipado, digamos, porque era un ejército bien equipado, este, más numeroso, el ejército de Costa Rica, en ese momento, que, supuestamente, nunca fue ejército, pues, pero, el ejército de Costa Rica, ¿cómo es que Walker sale? porque Walker sale por ahí, ¿no? Walker sale por Costa Rica. No, él sale por este, él sale por el San Juan, por el puerto, San Juan del Sur. Ajá. San Juan del Sur. porque, finalmente, es atrapado en Honduras. En Honduras, sí, en otro intento. Sí. Él hizo un intento inmediatamente, en 1858, en ese intento, es que, acelera el famoso tratado, de abril de 1858, en lo cual, sale perdiendo Nicaragua el territorio, pero, en este caso, ya sin refuerzos, y el avance de los centroamericanos, la derrota, la derrota prácticamente, de Masaya, desde noviembre, eso, diría yo, principio del fin, y luego, el cierre del San Juan, porque todavía le siguen entrando refuerzos, por San Juan del Sur, ¿verdad? Pero el cierre del San Juan, y San Juan del Norte, ya no le permite más refuerzos, o sea, refuerzos en mayores cantidades, aquí le llegan llegando, pero en menores cantidades, ¿eh? Casualmente, inmediatamente, en octubre, viene un frío, como de 200 a 400 hombres, y lo otro es, está el cólera, de cortar las enfermedades, matando gente, entonces, después de esa batalla de Masaya, ya empiezan a aumentar las deserciones, sobre todo, incluso, la política que tiene, desarrolla a Vanderbilt, de pagarle a cada desertor, y pagar el pasaje de vuelta, en una guerra que ya se está perdiendo, pues, entonces, la tercera batalla de Rivas, es algo que, yo te diría, por eso es que pondría en duda, esa versión que, San Jacinto, estamos hablando, septiembre de 1856, sigue la de Masaya, dos batallas de Masaya, sigue la de Granada, todo el lado de diciembre, sigue la de la, pero la decisiva es la batalla de Rivas, ¿eh? En donde está prácticamente la defensiva, pero él considera, con el armamento acumulado, y los hombres, mil, le quedan mil, hay algunos que calculan en mil doscientos, Barberena dice, mil ciento cinco, porque hay que tomar en cuenta las excepciones, hay que tomar en cuenta, que si hubieran llegado esos refuerzos, de setecientos hombres, por acá, y unos trescientos por el sur, son mil hombres más, es una cantidad considerable, pero, en la batalla de Rivas, ahí hay unos, demuestra una fortaleza increíble, lanzó cuatro ofensivas contra, la, es decir, los aliados se concentran en San Jorge, y él lanza cuatro ofensivas contra San Jorge, y es derrotado, a un costo bien elevado en vida, estamos hablando, que hay entre tres mil y cuatro mil centroamericanos, ahí ya participan los ticos, ya en la batalla última, porque en abril, ya cierran el ciclo, de, la, el control de San Juan, que después ellos, no quieren entregar esa parte, y es lo que casi provoca la guerra en el cincuenta y siete, de nuevo con ellos, pero bien, en este caso, Walker, eh, logra establecerse en Rivas, y lanza esas ofensivas, hay un momento que está rodeado totalmente, ¿cómo logra salvarse Walker? Ahí, hay un aspecto que también se menciona, pues ya en la, en todos los diferentes, lo menciona tanto Bolaño Geyer, como también el de Fonso Palma, de que, algo que afectó a las tropas centroamericanas, fue la falta de cohesión, los costarricenses, te decía, tenían diferencia con otros, entonces, el mando se lo entregan a José Joaquín Mora, y quitan Hatruz, que era hondureño, eh, que casualmente, eh, ocupaba una posición como de equilibrio, pero ellos, los costarricenses, en este caso, Joaquín Mora, en el 11 de abril, cuando Walker está rodeado, los militares costarricenses, ni centroamericanos, le dicen a, a Mora, que no es correcto hacer una ofensa, que hay que acercarlo por hambre, que está rodeado totalmente, pero, José Joaquín Mora, quiere celebrar la batalla, del 11 de abril, de 1856, el 11 de abril, de 1857, Walker, a través de sus informes, y por lógica, está claro, y, tiene un emboscado, o sea, dentro del cerco, se pone a esperarlo, y al momento de la mañana, cuando lanzan la ofensiva, fue una mortandad terrible, se habla de 300, entre 300 muertos, y 600 heridos, muchos de ellos graves, que quedaron ahí, digamos, en los alrededores de arriba, y Walker logra, burlar el cerco, y enviar, mensajeros, o sea, y aprovechando esa derrota, los centroamericanos, Hatru, que es detenido, pues, prácticamente, por el lado de la parte sur, y los otros, por la parte norte, ¿verdad? y logra, enviar mensajeros, al capitán, al almirante, Charles Davis, que está en San Juan del Sur, tratando de salvarnos, entonces, él, entra a Charles Davis, con bandera blanca, a través, a conversaciones con los centroamericanos, que, para poder rendir, pero eso es el primero de mayo, de 1857, las batallas salieron, entre febrero, y mayo, ok, todo lo largo del mes de febrero, todo lo largo del mes de marzo, todo lo largo del mes de abril, son tres meses, combatiendo todos los días, si nosotros vemos la batalla, vuelvo nuevamente, la batalla de San Jacinto, son cuatro horas, de las siete de la mañana, a las cuatro, a las once de la mañana, ok, solamente para cerrarnos, quedan segundos, nada más, ¿por qué celebramos San Jacinto, entonces? San Jacinto, tiene que ver, un poco con, bueno, el significado que tuvo, después del pacto, también está pegado, a los días patrios, ¿verdad? El 15 de septiembre, el 15 de septiembre, es la primera victoria, obtenida, con todas sus, en, en la dimensión, ya de la alianza, de los partidos, porque Boca, ya había sido derratado, el 29 de junio, dos, recordemos, que no se puede omitir, en este caso, lo que nos dice, Hosban, que todo Estado naciente, crea su propio panteón, heroico, y San Jacinto, es una victoria, de los conservadores, y los conservadores, fueron los que iniciaron, la lucha contra Walker, mientras que los legitimistas, o liberales, fueron los que lo trajeron, entonces, estos seleccionan, qué héroes, qué batallas, qué efemérides, qué héroes individuales, que fue relevante. Ahora, pero definitivamente, es la primera batalla, de las pretensiones, expansionistas, norteamericanas, en el territorio americano. Sí, es la primera, digamos, mejor dicho, la primera guerra, de guerra de liberación, por la segunda independencia, y que también, incluso, contiene a los esclavistas, yo no me imagino, a los esclavistas del sur, dominando ambos océanos, o sea, que aquí se le aporta, al norte capitalista, que se impuso, sobre el sur esclavista, sin pretenderlo, pues, la aventura de Walker, no nos imaginemos, a Walker, dominando Centroamérica, hubiera sido derrotado, el norte. Sí, bueno, muchas gracias, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, también a nuestras amigas, Y a los televidentes. Cómo no, gracias, a nuestras amigas, amigos televidentes, por su sintonía, en esta edición de Adelante, Nicaragua. Esperamos, que el programa, haya sido de provecho. pronto.